Ya no puedes escapar de este infierno que no me debe salir Es un veneno que quema mi cuerpo y que me hace sentir Es la droga que calma mi pena y que me hace feliz Ya se recorre todo mi ser y no me deja vivir Los que miran y crees que es inútil, pero eso no es así La de tu cuerpo te hace vibrar, te hace correr y sentir Es la religión que pienso invadirme, lo hace que ocurre pasión No veo que pueda salir de tu mente, ata tu cuerpo y tu corazón Ya no puedes escapar de este infierno que no me debe salir Es un veneno que quema mi cuerpo y que me hace sentir Es la droga que calma mi pena y que me hace feliz Es la recorre todo mi ser y no me deja vivir Todos me miran y crees que es inútil, pero eso no es así La de tu cuerpo te hace vibrar, te hace correr y sentir Esa lesión que te hace invadirme, lo hace con pura pasión No veo que pueda salir de tu mente, ata tu cuerpo y tu corazón No veo que pueda salir de tu mente, ata tu cuerpo y tu corazón No veo que pueda salir de tu mente, ata tu cuerpo y tu corazón